Ustedes, vivan Bedoya y Juanín. Cuando en Liébano el fin de la brigada machado, y en la curva del molino quedó Juanín recostado. Sirvas de humilde cantar como homenaje y recuerdo a todos los emboscados, que hasta el final resistieron. Soñando un mundo mejor, a los fuegos del infierno, siendo en la sexta brigada del norte los guerriñeros. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Súditos de monarquía, regalo del dictador, olvido amnesia y porfía, costumbres de igual a dos. No es preciso vivir en el maquiz cotidiano, solo por la dignidad que merece el ser humano. Por todos los que se fueron, leyendo en la humanidad, a los de un republicano, viva en su vida, hermano, que todo tiene su fin. Y aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca vacío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín. Muchas gracias.